Sonido Samurái Ahora les vamos a colocar un tema de los peruanos Porque vamos a bailar uno de los temas que en ese momento Se están colocando Rapidito, rapidito como uno de los preferidos Que a la gente le gusta bailar La música del Perú Y vamos a bailar y vamos a dedicar Porque suena el Perú bonito El más sabroso Con las guitarras peruanas El más sabroso Esto que se llama Mi amor por ti llorará Sí, vamos a bailar El más sabroso Del Perú Mi amor por ti llorará Cucumbia Oye mi amor por ti llorará Vamos a bailar Dice así Hoy El más sabroso El más sabroso El increíble sonido Samurái Venga para el dito de los activos Alto de los activos TNT Almoloya de Juárez Pancho Locos Llores Césimo El mil maníacos Para mechones Hijos maniáticos SD6 Ajá Pero al mío Siempre con el Miguel Con esa acción Mango 6 En Chucho y Peluda Balco Colson El Bochirvin El Mase y el Güero En Jova Silberna Siempre adictos a ti Bien, 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 bien Bienvenidos Estrabuaca Sonideros Forever Villanico Rita Chifle Josh Richard Y Miriam Sonido El increíble sonido Samurái Es Otro rollo Activos TNT Mándate que se pánico manía Tomo Rito Cielo 29 Día Sesación Caritas De Cristal Sake Locos Único Forever Arno Y Liz Niño Alan Taches Record Decker Marco Sanita Pal Liliana Mini Cookies Cherry Chispa Tebal Greñas Cisnado El Más Sabroso Oye Esa noche para Luis Y el Morsa Sonideros Forever Así Venga Esa es amor Valo Terremania Record Parcarteras Columnia Guadalupe Victoria Varela Y todos Escanalocos Llega Los Pachos Locos San Miguel Amoloyan Esa marucha Esa esposa Mari La pequeña Jimena San Pablito Utopas Siempre con Miguel El Más Sabroso ¿Cómo dices? Díaz y leyenda Lunáticos Díaz Locos Del Sabor Lunáticas Solideras Martita Bien y sin Ere Fibes Amonanzi Amor Sabroso Ahora tengo que olvidar En Trascala Chabaco Mister Robot Chico Marlos El Morrito Roger Chalice Cepillo Martínez ¿Cómo dices? Para mi gente Seguidores de San Miguel Tecomatran Perro sin hogar Rudy Eri Pablo Eterri Randy Suave Manuel Jose Kichi El Cholo 100% El Increíble Sonido Samurái Es Ocho El Increíble Sonido Samurái Una blanda rosa Para Carlita Ere la más hermosa Después del rambo La estación Cachorros Van Gosex Intocables Plus Somos rindos villanos Colombianos De las 18 Atléticos Amazonas Cachorros 81 Guardios de Callefe En Tlaxcala Ya La estación Pachucos Para Yair Jimmy Y los hermanos Truchas El más sabroso Ese morrito De poca luz Dos morritos De escala 29 Miguel Martínez Vamos a ver A que venga Esa guitarra Para Daniel Que llevo Es su cumpleaños Black Monster Machos Machos Loco Chorri Ceci Geco Héctor Alex Ulises Sabor Almoloyitas De Juárez Llegaron Tufel De seguidores Internacionales Patos Locos Están apoyando Apoyando al sonido De mis amores Valor Ulises Y Saúl Efreni Largo Juárez Ceci Ñeco Hilaro Arturo Llegar Famoso Alex San Miguel Martínez Almoloyan Que estuviste En mi pasado El muerto Albozo Al vivo Albozo Ataquedo Lo permita Con el más sabroso Para Croz y Manía Seca Gumbel Mera Latoso Dice Villal Manía Para Adeliz Papi Yagelín Salo Rossi Milo Bricol Sombra David El mamá Nese Talibán Presente Hoy El más sabroso RPV Chino Power Fantas y Locos Chavito Yemaya Joelis Gompis Moreno Mix Y Yare Lucarillocitos San Pablito Autopas Toluca Vengi Comemo Marches Primo Parcas El más sabroso Para Mi pequeña Lulú Hasta San Jerónimo Manarco De parte Lobo Dos de Estación Reyes Apogerisis Beto Choy Camarón Para Mario Carrafón Eric Cristian El más sabroso El más sabroso A quitar Camisas A bajar Calzones Tengo la mejor organización Malditos Peques Tenango Del Valle El famoso Papas Oh Cucumbia Cucumbia Esta noche Limán Sensación Traviesa Pancho Locos Batos Locos Pancho Loco Blanco Los Adictos Solideros Guapachosos Trece Patos Locos Desaborados Forever Tom Borrito Siano 29 El más sabroso Dice Por amor Sufriré Por amor Va la gran dinastía Cantar Ángel y los que payasos Forever Cariño Por amor Sufriré Por amor La famosa paquita El príncipe del activo Borros Locos Su canal El Fercho Solamente venimos Por una razón Apoyarte de corazón Somos los aceros del barrio Machigón Luz Aldair Y Pablo Mario Vale Chuchit Vale Corvija Y el papayo Por amor Sufriré Está lloviendo No está temblando Esta noche Desempleados Nos estamos reportando Desde allá Siempre con el más sabroso Por amor Sufriré Por amor El más sabroso Siempre con Miguel El sonido de mis amores Alto y Luis Activos TNT Sensación traviesa Iván Yopas y Luis Super Onda Yes Edgar Dulices Esta noche Club Cariños Memo Maruchas Primo Activo Burgosos Cruz Vagas Vitas de Tlachaloya Publicidades Barrios Isla Huaca Sandra de Chivas Dios mío El más sabroso Es otro Mi amor por ti llorará Las guitarras peruanas Doblan las campanas Esta tarde Bueno pues amigos Recuerden que estamos En el aniversario De toda la organización La organización Pachucos Y la fiesta de San Pedrito Para Interactivo Yemayá El Jenson Esa noche Un saludo especial A ver pásamelo acá pibe Para Esa noche La raza unida De chamacos Mister Robot Almas sonideras Vagos 6 Toda estación Decepcionados Chicos Titán Y toda estación London Auténticos Warriors Zombies Band Soy mexicano Y festejando Con mi bandera Quiero mi saludo Con la máxima Autoridad sonidera Zapata Salsera Martín Y Manuelito Dice Desde Fátima Llegamos Y en tu cabina Nos reportamos Hola Coco Manía Daniel Coco Nancy Coco Junior Vicky Chuchín Violín Metro Flaco Mane Col Dorris La gente de Villaluz Siempre rifando Los chicos sonideros La terre Para el soner San Andrés Costotitlán La gente de Toluca No te pido Oro ni plata Solo quiero que se escuche Mi saludo Hasta Hasta Atla Para Lionel Raimundo Edwin Para Juan Y el Gabo Coreano Luis El Bocho Alondra El Chuper Y el Pérez Que están presentes Dice Para toda estación Discomóvil Pino Hasta San Simón El Alto Y los casi perfectos Una rosa Se marchita Un castillo Se derrumba Para pequeña Y ser Siempre Sabonales a la tumba Siempre con el Diev Diev A ver mi diablo Saludos Chegón y Perrón Para la mejor estación Peluches Locos La banda de Almoloya Del Río Presente Recíbenos El Diperio Lalo Mijares Oliver Giovanni Silvia La pequeña Yanny La pequeña Queen El pequeño Ángel Mi chamaco El calo El búho Y en la interpretación Canino Un saludo especial Desde la aplación A Tarasquillo Ángel y los que Payasos Forever Allá en a Tarasquillo Para Dice Villanueva Maite Para Guadalupe Humberto Y Dani Puma El famoso cártel OTR Manía Records Que está con nosotros Un saludo especial Dice a toda la estación Vango 6 Chucho Mazagüero Yovas Para Irving Sona Herberna Rambo Siempre con Miguel Martínez Un saludo El más sabroso Esta noche para toda la estación Venga para todos los bárbaros 13 ¡Qué bárbaros! Toluca Edgar Para Leo Para Arbeni San José Esta noche el millo Santos Ángel Para el tutún y el frijolito ¡Vamos a bailar!